Gracias, Félix. Muy buenas tardes. Tal y como señalas, en estos momentos se está escenificando una manifestación de la Junta Central Electoral luego de que fueran suspendidas el día de ayer las elecciones municipales que eran celebradas en el país. Los manifestantes han venido con diferentes consignas hasta esta plaza de la bandera frente a la Junta Central Electoral y pues esta es una de las consignas que nos superan diciendo que el pueblo cumplió la Junta Payó. Vamos a escuchar alguna impresión que alguien va a ver para saber cuál es su reclamo. Buenas tardes. Estamos aquí para CDN. ¿Cuál es su reclamo esta tarde aquí en la Junta? Bueno, nuestro reclamo es sencillo. Que se cumpla la democracia. Como hemos dicho, esto no tiene que ver con partidos políticos, no tiene que ver con candidatos. Es nuestro derecho a poder existir aquí en la República Dominicana y a vivir en un ambiente de paz. El día de hoy ya se informó a toda la nación de que el próximo 15 de marzo tendremos elecciones otra vez en la República Dominicana. Pero aún así tenemos preguntas. Necesitamos una información, una investigación, una investigación clara, una investigación que nos diga qué va a pasar con esos 14 mil millones de pesos que fueron invertidas en estas elecciones y que no se pudieron utilizar, al igual que en el 2016, que tuvimos máquinas para votos automatizados y no funcionaron. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Dónde ha quedado? ¿Quedó al vacío? Eso es lo que necesitamos que sea respondido. Vamos a seguir conversando con alguna persona de la que está aquí para que nos siga expresando. Buenas tardes, señor. Estamos en lugar. Perdón. Bueno, estamos aquí indignados e indignadas por el manejo de la Junta Central de la Leta Crisis. No solamente porque cancelaron las elecciones, porque el hecho de la cancelaron fue quizá una manera de evitar una crisis mayor. Pero durante los últimos meses, durante todo el tiempo en el que se dio inicio a este torneo electoral, inclusive desde antes, la Junta ha venido violando la ley electoral. La Junta no hizo absolutamente nada para impedir que los candidatos oficialistas estuviesen haciendo campaña con el dinero público. La Junta no hizo absolutamente nada para impedir que candidatos y candidatas estuviesen haciendo campaña antes del tipo permitido. Lo que se está viendo ahora es simplemente, al final, la cúspide de una crisis que pudo evitarse. ¿Pero pertenecer algún movimiento? La ciudad no es indignada. A eso pertenecemos. Este es el ambiente que hay aquí, un importante número de vehículos, un tamponamiento un poquito extenso ante esta manifestación. Y pues las inmediaciones de esta Junta Central Electoral se mantienen acordonadas por efectivos militares, tanto en las afueras como dentro, y pues en las inmediaciones de esta plaza de la bandera. Esta es, por el momento, la instalación que yo tengo desde nuestra Secretaría de la Junta Central Electoral. Gracias.